Gracias. La congresista Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras, y es que ayer un paso importante se ha dado con la derogación de los dos denominados pactos de impunidad, Fátima. Efectivamente, el día de ayer se dio un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Se derogaron dos pactos de impunidad que estaban obseculizando la posibilidad que pudieran perseguirse delitos de corrupción. En este caso, el decreto 57 de 2020, que era una interpretación al Código Procesal Penal, a donde se le quitaba el elemento sorpresa a los fiscales para poder tomar la información en los marcos de su investigación. Esto es como que usted sabe en qué casa y dónde está su vehículo que se lo robaron. Pero usted tiene que llamar al ladrón y decirle, voy a llegar mañana a las dos de la tarde por el vehículo para ver si usted lo tiene. Pues claro que va a desaparecer la evidencia. Entonces, esto era un obstáculo que se señalaba en el decreto 57 de 2020. Y finalmente, el 93 de 2021, que es un decreto que se enfocó exclusivamente en el delito de lavado de activos. Se reforma Código Penal, Procesal Penal y Ley de Lavado de Activos con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se escriban los tipos penales y la nueva redacción de una manera que se facilite la persecución de esos delitos. Y estamos hablando de una recuperación, un poco de independencia de Uferco, de Ministerio Público y un pasito más para decirle sí a la Sisi. Sin lugar a dudas, yo creo que en el marco de la visita a la misión exploratoria, aquí de misión de expertos que están haciendo un análisis, el trabajo de ellos en la fase 1 es exclusivamente un análisis jurídico. Que el Congreso Nacional, por unanimidad, porque hay que decir, fueron 111 votos, ningún voto en contra, hayan aprobado la derogación de estos pactos que ellos han estado pidiendo, es un mensaje positivo para poder decir que en Honduras hay un ambiente habilitante en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y finalmente, muchos sectores también estaban pidiendo ampliación, y que también se le derogara el pacto de impunidad que fue aprobado en esta administración. Bueno, primero que todo, quiero decir que la propuesta de Tomás Zambrano era meter el Decreto 04-2020. El Decreto 04-2020 es un decreto completo, es como que usted quiera meter toda una ley que contiene diferentes componentes. Tiene la ley por la reconciliación nacional y la reconstrucción del Estado de Derecho. Ahí se contempla temas de la condena al golpe de Estado, se establece el mecanismo para la reconstrucción del Estado de Derecho, se establece la SISI, se establece una amnistía política para los perseguidos desde el 2009 y la crisis del 2017. Entonces, yo le puedo decir a Tomás Zambrano que yo tengo toda la apertura de poder discutir y ver cualquier decreto que sea un obstáculo, incluyendo si él considera el 04-2020, pero no lo podía meter el día de ayer porque es un nuevo proyecto de ley. Y el análisis que la comisión hizo era en función del decreto 57-2020 y 93-2021. Si yo era la más deseosa que ahí pudiéramos meter la derogación del 116, sin embargo, no era el momento para discutir eso, pero por supuesto que vamos a empujar para que el 116-2019, el Código Penal, la Ley de Colaboración Epical y cualquier otro decreto o proyecto que sea un obstáculo para la lucha contra la impunidad y la corrupción, estamos con toda la disposición de promover y apoyar. Gracias. Escuchamos a Fátima Mena, ella es congresista del Partido Salvador de Honduras. Compañeros, con ustedes.